y nos encontramos en un nuevo vídeo y estamos en una nueva serie chavales y bueno en la serie como podéis ver en el título se llama la serie de los sustos así que venga vamos a empezar crear un nuevo mundo y como lo tengo puesto nos vamos a pegar unos buenos sustos y vamos a empezar ya estamos ya aquí metidos vamos a talar vamos a talar el árbol y vamos a talar todo el árbol como sabéis vosotros ya calma nada que este perro no calma y venga vamos a coger la base de cresteo vamos a picar vamos a conseguir un poco de piedra y vamos a conseguir la piedra ya hombre por benji más que nada eh adiós también te lo susto porque no hay nadie metido aquí ahora es cuando aparece javier ahora bueno una vez intercambia las cosas pues vamos a intentar conseguir huya a ver si aparece algo venga si con mandarme el link de cómo queréis que sea la casa eh porque yo no soy adivino venga vamos a talar este árbol no me apetece cocinar con la madera pero me va a tocar me va a tocar me va a tocar vamos a aquí y a cocinar vale ya hemos cocinado a ver si encontramos ya un poco de huya de una vez vale bien hemos encontrado vale estamos picando ya el carbón y a ver cómo va esto es suficiente cabrón ay ay dios santo a ver qué bendita cuantos tenemos vale me sirve a ver no voy a hacer ninguna casa por el estilo en este capítulo pero vosotros me tenéis que decir cómo queréis que sea la casa o mandarme links de fotos por cierto ahí ya hay un portal a ver qué hay a ver qué hay en el cofre que seguro que nos ayuda esto me interesa un poquito sube un poquito me la voy a poner ahora tenemos una cama pero tengo dos lamas como consigo una como veo una de estas grises ya está a ver qué hay en el cofre que me mata vale no por eso no se gasta tampoco se gasta la boca vale no me voy a preocupar más y seguro que me mata en el bosque no es lo suyo meterse en el bosque es que si me ponéis en el bosque estoy muerto ya por tanto monstruos que aparecen por ahí ay dios vale tengo mucha huya no es falta mira los monstruos que aparecen macho que queréis pelear contra mi perros pelear contra mi si queréis perros vale está bien la arma bueno gente ya es de día y bueno esto era lo que quería imaginar vamos a intentar conseguir ovejas como me tiráis a la lavada no sé ni lo que le hago te vale voy a llevarme esto vale perfecto gente que decís aprovecho esa estructura para hacer la casa o no no César hazte la tesora vale vale tranquilo 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 querida vaca vas a morir vale 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 con que hay un iceberg aquí a ver si está el titanic por aquí no, no parece bueno gente pues se va a quedar por aquí decir lo de la nueva casa quiero ahora mismo que todo el mundo esté suscrito que ahora mismo lo estaréis viendo por pantalla pero hay mucha gente que no está suscrita quiero un pedazo de suscripción porque se vienen cosas muy chulas y un gran like que para mi está muy bien un gran like y bueno con todo lo que he dicho no creo que haya dicho más chao 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 chao